En una nueva jornada, el movimiento estudiantil logró sacar a las calles a cerca de 100.000 personas en una demostración de vitalidad que buscó marcar un contrapunto a la tramitación parlamentaria de las reformas enviadas por el gobierno al Congreso. Yo veo con mucha preocupación las declaraciones del ministro Isaguirre cuando dice que participar es ser escuchado. Por primera vez estudiantes de varias carreras de la Universidad Andrés Bello estuvieron un mes paralizados en demanda de la salida del grupo norteamericano Loret, acusado de desviar utilidades desde el plantel. Nosotros lo que queremos es que la universidad se desvincule por completo a este grupo económico porque no nos da confianza que este grupo esté siendo investigado por el servicio de impuestos internos, por el delito de lucro, porque se han registrado movimientos de dinero fuera del país. Entonces todo esto se resume a que la educación no puede ser un negocio. El inversionista también es parte en la propiedad de las Universidades de las Américas, de Viña del Mar y del Instituto AIEP. La verdad nosotros no sabemos bien cuál es la injerencia real que tiene este grupo económico porque hemos preguntado a la universidad y nos han dicho que es una injerencia menor pero nosotros creemos que está más organizado. Entonces que aparezca este sujeto del embajador, Estados Unidos, nos da cuenta de que realmente es un negocio. O sea, Estados Unidos es el país por excelencia capitalista neoliberal y nosotros queremos que de verdad este grupo económico sea desvinculado, que la educación sea un derecho, que sea garante. Y si bien estamos en una institución privada, el Estado debiese regular que estas instituciones no hagan un sobrecubo de matrículas, que no malversen con el dinero. Tiene que haber una regulación más fuerte de parte del Estado. Otro punto que ha marcado el debate educativo es el rol del Estado frente a los colegios particulares. Nosotros creemos que la reforma sí los tiene que tocar porque de lo contrario estamos concibiendo a personas de primera clase y a personas de segunda clase. No es un tema tomarlo a la ligera porque nos estamos jugando justamente la cohesión social del futuro de nuestro país. ¿Ustedes están porque toda la educación sean liceos fiscales o porque se incremente la participación de los liceos fiscales que hoy día están disminuidos frente a los particulares subvencionados? Ambas cosas. Nosotros creemos que el sistema educacional de particulares subvencionados es un engaño, un engaño para las familias porque las hace pensar que por pagar, por ejemplo, 10.000 pesos más van a tener una educación de mayor calidad cuando en realidad lo único que hace es contribuir a un sistema de segregación donde cuánto pagas significa cuánta educación de buena calidad tienes. Entonces, en ese sentido, lo importante acá es terminar con ese sistema, pasar a cubrir todo ese financiamiento por parte del Estado y no que las familias tengan que pagar. Paralelamente y con fuerza, y es una de las grandes críticas que le tenemos a esta reforma educacional, queremos que se fortalezca la educación pública, los liceos fiscales, a través de inyección de recursos como también de una preferencia hacia nuestra vocación pública que hoy en día la veo muy disminuida y precarizada. La marcha avanzó por la Alameda, ocupando incluso en algunos tramos las dos calzadas de la avenida. Por segunda vez este año, los estudiantes pudieron expresar sus demandas frente al Palacio de Gobierno. Queremos en primera instancia generar un saludo fraterno, de unidad, a los compañeros que se encuentran en la Patagonia chilena, que hoy se dijo no a Hidroicén, gracias a la vigilancia del pueblo, a la lucha que hemos dado en las calles, pero esto no se acaba acá, hay que estar vigilantes. Conocido el rechazo al proyecto Hidroicén, el acto cultural se desarrolló con un llamado a la unidad y la participación de diversos actores sociales. A todos los políticos, a la clase política y a la presidenta, porque al día de hoy inyecta millones de pesos para enriquecer el lucro del Transantiago, enriquecer a los empresarios, y ni siquiera es capaz de hacer una ley en favor de los trabajadores. Si estamos viendo que los empresarios dicen si le inyectan más plata a los trabajadores pueden quebrar, bueno, que quiebren, que quiebren, compañeros, y que definitivamente el transporte público pase a ser del Estado, garantizado para los trabajadores, y organizado, y dirigido, y planificado por los trabajadores, compañeros. Quiero decirles que estamos acá también porque nuestra Asamblea Nacional ha sido categórica en rechazar, rechazar el proyecto de ley del gobierno porque no da respuesta ni solución a nuestras demandas centrales, porque no devuelve a la educación como un derecho social, porque solamente pretende regular el mercado, pero no terminar con la educación de mercado, porque no fortalece a la educación pública, al contrario, perfecciona y brinda a la educación particular y al negocio educativo. Los estudiantes tenemos un aprendizaje histórico que hoy día nos hace ser cautos ante una reforma educacional que agarra las consignas y las principales demandas en los titulares. Solamente las consignas del movimiento social, pero cuando hablamos de segregación no abordan la principal medida que es para acabar con la segregación que es fortalecer el sistema de educación pública, que sea una real y la mejor alternativa para la gran mayoría de las familias chilenas. Cuando acusan a un compañero, cuando los acusan y arman montaje a dos estudiantes de la Universidad de Chile, nos levantamos todos para defenderlos, porque sabemos que aquí hay una criminalización directa del movimiento social, que lo hemos visto durante muchos años. Cuando se prohíben las tomas, cuando las autoridades prohíben las formas de movilización, la única forma de organización que hemos tenido para en un sistema tan desigual, en una institucionalidad tan cerrada, poder hacer escuchar la voz del pueblo de Chile. Eso es lo que nos jugamos hoy día, compañeros y compañeras. La invitación es a construir en conjunto un nuevo sistema nacional de educación que sea democrático, que sea inclusivo, que permita la participación de las comunidades, que no olvidemos a aquellos que están endeudados, a aquellos que hoy día se les tiene que condonar directamente la deuda. Estamos cansados de las comisiones de expertos, estamos cansados de las formas históricas que tiene el gobierno de dilatar el conflicto social. Necesitamos respuestas y es por eso que miles de personas han salido a las calles y no vamos a bajar los brazos. Y lo tenemos bastante seguro, veo en las caras de miles y miles hoy día, que tenemos la posibilidad de transformar nuestro país, no solamente la educación. Así que el llamado es no solamente a los estudiantes, sino también a los sectores sociales, a los movimientos socioambientales, a los trabajadores y trabajadoras, a que cambiemos las condiciones del pueblo de Chile. Arriba los y las que luchan, compañeros. Al término, Carabineros procedió a dispersar violentamente la manifestación en una escena que no se veía desde el año 2011. Carabineros procedió a la presidencia de 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 la presidencia. Esta tarde la ACES denunció la presencia armada de un policía infiltrado, en tanto que la fuerza pública ingresó a la Universidad de Santiago en medio de incidentes protagonizados por secundarios.